...que han recibido en Europarlamento del Partido Popular y en las Cortes Generales de Ciudadanos. Estamos hablando de un tema importante, un tema fundamental, un tema que no nada más de debate arancelario, un tema en donde estamos planteando el problema de unos tratados en donde la balancea de la justicia siempre a quien se inclina al lado de las grandes corporaciones. Una globalización que ha afectado a la ciudadanía, ha aumentado la desigualdad, no da respuesta a los problemas más candentes que es el cambio climático y una desigualdad que se ha extendido y se ha profundizado. Estos acuerdos no son beneficiosos para la ciudadanía, son beneficiosos para las grandes corporaciones. Las pequeñas y mineras empresas no exportan fundamentalmente. Justamente, Canadá tiene la experiencia de haber padecido más de 20 años un acuerdo, el NAFTA. Acuerdo que, como ahora, están diciendo que va a traer la riqueza y la miel a todas las personas, a todos los sectores, a todas las regiones, pero estos tratados fomentan la desigualdad entre las personas y entre las regiones, favorecen a unos pocos, desregulan, se no va a perder derechos. Los sindicatos están en contra del ZETA, comisiones, la Confederación Europea de Sindicatos. Tres millones y medio de ciudadanos y ciudadanas europeas han firmado contra el TTP y contra el ZETA, contra estos tribunales especiales, contra estos tribunales que eluden la jurisdicción ordinaria. Porque, ¿qué pasa? En Europa no hay seguridad jurídica. En Europa las grandes corporaciones, porque, ojo, las pequeñas empresas no van a estos tribunales. Son las grandes corporaciones que ponen a estos tribunales. Y así lo demuestran, pues, los 400 o 500 juicios que a través de estos tribunales de arbitraje entre inversores y estados se están produciendo en los últimos 10 años. Porque cuesta mucho dinero, cuesta más de un millón de euros empezar el proceso. Segundo, ¿y quiénes son los expertos? Estos tribunales, no es el tribunal de la Haya, no se mencionan ni los derechos humanos, ni los derechos sociales, ni los derechos ambientales en estos tribunales. Nada más el derecho comercial, el mercado, el interés, el lucro, la expectativa de ganancia de unas pocas empresas. No el beneficio social, no la rentabilidad social. Tiene cláusulas profundamente negativas. Las listas negativas. ¿No hablo de las listas negativas, señora diputada? Las listas negativas es lo que no figura. Ahora, todo es privatizable, todo es liberalizado. El Instituto del Cano, tan prestigioso, el Real Instituto del Cano, defiende esto porque es un avance a los nuevos tipos de acuerdos. Porque tiene cláusulas que, por ejemplo, si el Estado dictamará normas para, por ejemplo, las residencias que se van a privatizar entran dentro de este tratado y establecer una ratio entre personas y cuidadores, eso va contra el espíritu del tratado. Eso está específicamente en el tratado porque incumple la expectativa de lógica de ganancia de la empresa. Y termino diciendo que esperemos que el PSOE se libere del abrazo ahogador que le está produciendo apoyar estas propuestas del CETA. Gracias. Muchas gracias, señor Jefnep. Yo creo que tenemos que ser serios, serios y responsables. Y eso es su ir de la demagogia que está empleando la diputada. Primero, no somos nosotros nada más los que estamos viendo el peligro. 75 millones de europeos viven en ciudades donde sus ayuntamientos han dicho no al TTIP y no al CETA. 75 millones. Ese es un argumento, por ejemplo. Ciudades como Ámsterdam, Milán, Florencia y Roma en Italia, Viena en Austria, Bruselas en Bélgica, en Francia, París, Lyon, Poitiers, Grenoble, Alemania, Colonia, Berlín, Reino Unido, Londres, Glasgow. En España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela. Y aquí... El señor Jefner, un segundo, por favor. Señorías, dejemos que el señor Jefner pueda expulsar su réplica en tranquilidad y en silencio. Y en el país valenciano, 34 ayuntamientos, más de un millón de valencianos y valencianas, están viviendo en ayuntamientos que han dicho no al TTIP-Z. Por lo tanto, no es una ínfima mayoría minoría, no somos nada más Podemos. Es un conjunto, una marea ciudadana de organizaciones y movimientos que agrupan a 350 organizaciones a nivel de Europa. Que están diciendo que este tratado no nos beneficia, no responde a la necesidad del momento, no habla nada sobre el cambio climático. Y al revés, va a aumentar el transporte, va a aumentar la agroindustria, va a aumentar y potenciar el cambio climático. No responde a uno de los principales retos, la desigualdad. Aquí, justamente, se ha visto que parece ser que nada más el comercio, cualquier tipo de comercio, fomenta el enriquecimiento. No cualquier tipo de comercio, un comercio justo. Un comercio que salga beneficiado los dos polos del trato. No como este, que salen beneficiados las grandes empresas. Aquí, concretamente, estamos en un punto de inflexión. Por desgracia, van unidos, parece ser el PSOE, Ciudadanos y el PP. Y estamos en un punto de inflexión tan importante como la reforma del artículo 135. La gran coalición. ¿De qué lado estás? Cuando se pregunta a la gente, ¿de qué lado estás? ¿De las multinacionales? ¿De las grandes corporaciones? ¿O de la gente? Porque la gente no va a beneficiarse. Lo dicen los sindicatos, lo dicen... Sí, los sindicatos, existen los sindicatos. Mal que le pese a la señora Borís. Lo dice comisiones, lo dice intersindical. Lo dice hasta los consejos profesionales. Segundo, es verdad que el mal no se inicia con estos tratados, pero los potenciamos. Están potenciando las privatizaciones, la desregularización, la pérdida de conquista de derechos. Porque justamente si los aranceles se bajan, no es la cuestión más importante, sino la homologación de la reglamentación hacia la baja. Perder derechos del consumidor, perder derechos de los trabajadores, perder derechos de los ciudadanos. Limitar la democracia. Justamente por eso, no podemos aceptar esta enmienda. Seguimos manteniendo que el Z va contra los ciudadanos y a favor de las multinacionales. Gracias. Muchas gracias, señor Jopner. La declaración que han firmado 3 millones y medio de ciudadanos es esta que yo mismo he firmado. Y se podría firmar a través de una vía telemática. Una de las iniciativas ciudadanas que más votos ha recogido. ¿Cuándo lo obligatorio era un millón? 75 millones de europeos que viven en ciudades son los concejales, los regidores y los alcaldes los que, elegidos, pues declaran una ciudad no favorable al Z. No hay ninguna contradicción. No estoy mintiendo. Asesórese. Entre en la página web de Transparencia contra el Z, que ha hecho la campaña No al TTIP. Bien, con relación a la cuestión de esta, estamos hablando de un tratado que teóricamente sus apologetas dicen que va a aumentar un 0,03% el PIB de Europa en los próximos 10 años. 0,03%. Sin embargo, un informe de la Universidad de Toffs en septiembre, pues dice que va a disminuir empleos. 230.000 empleos menos. Y el título se llama El Z sin anteojeras. Cómo reducir costes en comercio y otros provocarán desempleo, desigualdad y pérdidas del bienestar. Ojo, no abrir las puertas a veces es conveniente porque te puedes encontrar muchos sustos. Eso de, sí, sí señoría, justamente esto de confiar que más comercio es mejor, no siempre. Justamente hay cientos de juicios que han demandado no el pequeño comercio, sino las grandes empresas, cuando por ejemplo los ayuntamientos decían que una concesión pues deterioraba el nivel del medio ambiente. Tenemos experiencia en Canadá, en Suiza y en otros países. Efectivamente, como bien ha dicho la diputada, esto no es, no se ha originado con estos tratados, pero se ha aumentado con este tratado. El problema no es si esto origina o no, porque estamos en un mundo repartido desigualmente en donde la globalización no ha beneficiado a todos y a todas. Cuanto más globalización puede estar más perjudicado a las personas. En este país, hoy por hoy, se ha superado la crisis, teóricamente. Ya tenemos el PIB de antes de la crisis, sin embargo la pobreza se ha extendido, la desigualdad es creciente y el medio ambiente pues está cada vez más comprometido. Por lo tanto, ese progreso que algunos llaman que es progresivo, a veces es un retroceso en los derechos de la ciudadanía. Por eso desde Podemos somos muy cautos y por eso decimos que tenemos que pedir la opinión al Tribunal Constitucional por si se vulnera alguna legalidad. Eso se pidió el gobierno en su momento cuando se formuló lo de la Constitución Europea o el Tratado de Maastricht, teóricamente por cautela, por un principio de garantías. Eso vulnera la normativa, la existencia de tribunales paralelos en donde no están contemplados dentro de los tribunales ordinarios. Hay la doble vara de medir, una para las grandes corporaciones que pueden pagar esto y otra para el ciudadano y las pequeñas empresas. Por lo tanto, desde Podemos seguimos manteniendo que esto no es progreso, sino es una regresión social, medioambiental y que atenta contra la democracia. Gracias. Muchas gracias, señor Gemmler. La postura antes mantenemos ahora. Hemos revisado toda la información disponible. Quiero dejar claro que nosotros no somos contrarios al comercio. No estamos en contra de viajar a Canadá, ni de importar producto de Canadá, sino que estamos en contra de regularización. Bajar los estándares que ha costado mucho conseguir, porque teóricamente no nada más es el problema de los aranceles, es el problema de normas que han servido para mejorar la situación de vida de los ciudadanos y ciudadanas europeas y, lógicamente, valencianos. Lo que pasa es que nosotros no somos favorables a las empresas del IBEX 35, que aquí parece ser que hay una triple alianza para favorecer las empresas del IBEX 35. Las PYMES fundamentalmente no exportan el 0,0. ¿Cuántas PYMES están exportando? Ojalá que exportaran. Pero hoy por hoy el mercado interno es el mercado fundamental. Estamos hablando del campo, del campo, de las denominaciones de origen. Perdón, de las denominaciones de origen. Ya mi compañera Beatriz Azcó ha dicho que el campo será uno de los grandes perjudicados. Orange, la firma, digamos, del canadiense Valencia Orange, es una denominación comercial que competirá con las naranjas valencianas. 41.000 empresas de Estados Unidos están en Canadá. Por eso decimos que el Zeta es el caballo de Troya del TTIP. Lo que no se ha podido conseguir con la puerta de entrada grande del TTIP se va a conseguir a través de la puerta del Zeta. No somos antieuropeos. Justamente esta política de desregularización, de empobrecimiento, de austeridad... Señor Jepner, señor IES, demané silencio y respeto para poder escoltar... De pérdida de derechos para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas es lo que está atravesando Europa ahora. Y este tratado, un tratado más, un tratado que recorta las competencias de los parlamentos, crea tribunales especiales, disminuye la protección de los consumidores, no va a favorecer un comercio entre iguales, sino va a favorecer para que se lucren más los que más se han lucrado hasta ahora. Por eso nosotros decimos que justamente las privatizaciones de los servicios públicos es un riesgo, una amenaza, que no es que se origina con el tratado, pero se potencia con el tratado, como bien ha dicho la diputada de Compromís, por las cláusulas stand still and ratchet. Lo que se ha privatizado no se va a poder volver a lo público. O si se puede, será un coste tremendo, exagerado, inasubible por las administraciones. Estamos hablando de tribunales que nada más contemplan el derecho mercantil, no hablan nada de derechos humanos, derechos sociales, derechos medioambientales. ¿Eso es lo que queremos? ¿Unos jueces expertos nada más en la ley del mercado? ¿En el máximo beneficio o de un planeta sostenible, una vida soportable para la gente, una dignidad en el trabajo y en las condiciones de vida de la mayoría? Por eso desde Podemos pensamos que no somos la regresión. La regresión para la mayoría de la población la estamos asistiendo ahora. Se está potenciando con estos acuerdos, que no son un salto al futuro, son un salto al pasado, como todas las desregulaciones que ha habido en el sector financiero. La crisis del 2008, que todavía estamos atravesando sus consecuencias, ha sido por quitar barreras. Barreras que no son barreras, son protecciones para la gente. Muchas gracias, señor Jefner. Y gracias. Un minuto, señor Jefner. Debo usted la... Señorías. Debo usted... Señorías. Señor Jefner, debo usted la palabra para un minuto. Bien, gracias, señor presidente. No me esperaba menos del Partido Popular, de que nos acusen de mentir y a mí reír. Ojo, yo no estoy insultando al embajador de Canadá, ni a los canadienses. Señoría. Perdón, no, 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 se ha comentado esto. El tratado, el tratado perjudica tanto a los canadienses de pie, como a los enrofeos. Señoría, debo usted exactamente a la alusión y menciona su... Bien. Vamos a ver. Con relación a esto, las voces del campo, las voces... Señoría, no. Si me van a dejar hablar, no, los... Perdón, nosotros... Señor Jefner, señor Jefner, señorías, cerraó el señor Jefner que no están dejándolo hablar. Y así, de momento, la presidencia dirigirá el debat. No vos tenés. Señor Jefner, una alusión que he considerado que es el que ha dicho el señor Pastor es només efectos del punto de la alusión a la que usted va a hacer referencia y por eso le he dado la palabra. No me obliga a más debates porque tendré que daré más palabras. No es una réplica, es una alusión en este punto. Té vos tenés la palabra, señor Jefner. Lógicamente, que no me parece mal que las empresas pequeñas vendan... Tienes que decir no miento. ¿Quieres que? Bien, no miento, pero puedo argumentar por qué no. No, pero tienes que decir no miento. Señor Jefner, ya per tercera volta y será la última. El señor Pastor ha hecho tus comentarios que usted ha considerado indecorosos. Sí, bien, los dos comentarios indecorosos... No le vaig a donar pego a que reobrigue al debat. Només, pero a lo que usted ha comentado, efectivamente, que pueden ser... Díganos sobre eso. No me reobriga a más debates. Perfecto. Bueno, me reafirmo que las manifestaciones que he hecho y que apoya a todo el grupo, no mentimos ni somos a las de reír. La mejor vacuna contra Trump es Podemos. Justamente porque defendemos otro tipo de derechos. El campo valenciano va a ser perjudicado... Muchas gracias, señor Jefner. ¡Sacabat el lebat!